... Hola, buenos días, soy Pamela y me encantaría empezar mi monólogo normal, como cualquier actor o actriz que entra a escena y hace sus cosas de teatro. Pero por esta obra tengo dos denuncias, las dos archivadas, no os preocupéis. Y mi abogada me sugerió que diga tres cosas antes de empezar, porque trabajo con adolescentes que sois menores de edad, pero sobre todo ahora para que no me pongan en pin parental. Así que a ver cómo me sale. La primera es que este monólogo tiene un lenguaje vulgar, violento y soez, para hablar de violencia que te hablo con mariposa de colores. La segunda es que el monólogo parte de la rabia. La rabia no es contra los hombres ni contra el ex maltratador, es contra un sistema inhumano y desigual. La tercera es que este monólogo va a incomodar, como me incomoda a mí recordar esta parte de mi vida. Muchas gracias. La primera vez que me enamoré tenía 12 años. Me enamoré de un chico de 14 años que bailaba play dance en el parque de mi pueblo. Se han escuchado bien, tenía 12 años. La primera vez que me lo sentí un mariposa en el estómago. Digo, oye, esto tomó la montaña rusa. Pero el nene me miraba mucho y la mariposa se bajaba para abajo. Digo, oye, esto qué, esto qué. Me estás mirando una de mi pueblo. Pero hijo de nena con 12 años y con novio, qué guarra. Mis padres me dejaron tener novio con 12 años porque ellos se enamoraron con 14. Pero mis abuelos les prohibían estar juntos. Y mis padres, como vos no serías humano, cuanto más te dicen, tú por ahí no vayas, tú por dónde vas. Hasta tres veces. Por eso mis padres se metían en los callejones oscuros para ver mejor las estrellas. Un día mi padre, un mes a mi madre, tres meses con lengua, tres meses con la teta. Y a los seis meses mi padre hizo a mi madre la pregunta formal de una pareja heterosexual que llevan tiempo. Eh, cariño. Vamos a hacerlo. Ojo a que los chiquillos que somos muy jóvenes. Nos podemos quedar maravados. Tranquila, hija, que yo controlo. Mi padre hacía que sus genitales tenía como armando la tele. Onde él hacía on, off, marcha, atrás. Y justo cuando mi padre apretó el botón de marcha, atrás, nací yo. Mi padre no ha controlado una mierda, nene. Pero es que mi padre, alcalico mío, nace en el mundo donde se cree que la cosa se controla. Y es que el patriarcado hace más de 21 siglos y dividió al mundo en dos. A lo masculino lo puso aquí y a lo femenino aquí. Y la abolición de mi pueblo ya es maestra, pero es que somos diferentes hombres y mujeres. No podemos ser iguales, maestra, porque yo ni machismo ni feminismo. Yo, igualitarismo. Digo, hija, capaz de empezar el monólogo y me está interrumpiendo, maji. A ver que si lo explico, que esto es diferente, no es, ¿vale? Esto es bastante desigual, porque aquí se puede y aquí no se puede. Y en esta desigualdad que se montó el patriarcado, iba un día en un solitario, cominando por rocoya, se encontró con el capitalismo, se enamoraron y se casaron por la iglesia. Y todo el mundo, qué guay, qué patriarcado y capitalismo, saca. Y le dijo el capitalismo al patriarcado, patria, a mí lo que más me pone Betí como un sistema basado en la biología, de colocar aquí a hombres como fuertes y aquí a mujeres como débiles, es que me viene de puta madre para montarme el resto de desigualdades basadas en la suerte. En la suerte de nacer en el primer mundo o tercer mundo. La suerte de ser rico o pobre, blanco, cualquier otra raza, heterosexual, cualquier identidad, orientación sexual, cis, trans, capacitismo, diversidad, funcional, intelectual, el profesorado, el alumnado. Aquí no, porque en el instituto los profes son muy guay, ¿vale? Pero en cuanto al instituto se ponen los profes, en tu mi cara, en primera fila corregí exámenes. O a mirar el móvil así como que, esta que le va a contar su vida a los niños, pues venga, que lo entretenga, que tengo muchas cosas que hacer en mi casa. Y cuando digo, profesorado, alumnado, más de un profe hace... Digo que el monólogo también está usted, no solo para los niños, para las niñas, ¿sabe? Y a mí en esta desigualdad me contaron que las cosas eran normales y que no se podían cambiar. Que en el mundo azul, en el mundo de los tíos, un tío se nota que es un tío de verdad porque es mucho más racional que una tía y no llora. Ay, perdón, perdóname que me equivoca, perdón, perdón, que se me dio la valla, perdóname, estoy muy nerviosa, ¿eh? Es que yo tengo un problema porque he vivido ocho años de mi vida en el Salvador, Centroamérica, Tercer Mundo, Sudatalandia, donde hay un montón de machismo. Y tengo que ubicarme que estoy aquí viviendo ahora en la península histérica, en el primer mundo donde ya no hay machismo. Hombre, aquí los que lloráis con nos va la gana. En público, juntáis a los chicos heterosexuales, todos entre 15 y 16 años a ver la casa de papeles, ¿vale? Y justo en la escena de amor o de sexo entre toco y río, hostia, Juan, hostia, Juan, pasa la siguiente escena que me estoy poniendo un poco gris, voy a, Juan, la última que le las tiene, forma linda, ¿nenes cuánto ya os tenía? Bien, 5, 6, abuela, en forma tan pegada. No, también, Ana, y ahora que te va a hacer maricón que el niño, o sea, con mi abuela. Y el niño creció sabiendo que maricón sería el insulto. Maricón es un insulto. Maricón significa parecerse una tía. Por tanto, parece que ser mujer o acercarte a la feminidad es un insulto. Dios, no seas maricón, no seas como las tías, no te rebajes. En el mundo, en el mundo de los tíos, un tío de verdad no tiene miedo. Por eso la broma entre usted adolescente es siempre la misma, Dios. ¿Te acuerdas que he pasado un chulillo? Deja que pase que le da un susto que se cagaba la cuarta. ¡Gilipollas! ¡Que me asustan en el estunto que... ¡Gilipollas! Atención que este lenguaje corporal significa me acabo de cagar. Yo por eso cuando no no me pongo esta ropa floja. Cuando trabajaba con las pandillas en El Salvador, digo, mira, me puse con los pantalones flojos para guardarse las pistolas que llevan. Pero como todos los días se enfrentan entre barrios, yo les preguntaba, nene, pero en ese momento, ¿qué les la bala a pasar? ¿Tú como hombre físicamente, cómo muestras que tienes miedo? Señor, es que si yo me cago, se queda tú aquí y sigo siendo el rey del barrio. ¡Es que el mundo azul es que el mundo de los tíos! Un tío puede tener todas las novias que quiera. Juan está con María, Juan deja María por lo que sea. Y a la salida, cuando se metió un morreo como otra tía, nadie que le dice a Juan, ¡qué puto tía! Más uno le dice, bueno, tu huevo que está más buena esa con la que estaba antes. Vas a disculpar, pero para hablar de mi mundo no puedo hablar así. Y aunque fuera es panchico, soy una chica. Educada aquí abajo en el mundo de las chicas. Y en mi mundo de color rosa, con princesa, la madrina purpurina. En mi mundo me dijeron que las chicas, sí podemos llorar. ¡Ay, qué bonita la película, Mari! Que se va a hacer rampida por el final. ¡Ay, todo tía! Que me muero de amor, ¡qué cosa más bonita! En mi mundo de aquí abajo me dijeron que las tías, sí podemos tener miedo. Es más, las mujeres, cuanto más miedo tenemos, cuanto más sensibles, vulnerables, chiquititas y calladitas se nos ven. Mucho más sexy le resultamos a los hombres heterosexuales. Una tía como yo, que me dicen que soy de las que doy miedo. No estoy en el club de chicas sexys. ¡Una cucaracha! ¡No! ¿La que me estás viendo por la cucaracha, nena? ¡Joder, hostia! Que luego yo soy machista, ¡machista! ¡Una cucaracha de mierda te da miedo! Que a mí de tu casa te puedes encontrar 25. Y aunque venga alguna feminazi, aquí en el instituto, que estamos de moda ahora las feminazis, ideólogas de género, a decirte que yo soy un machiruno. Mira tía, te mando bien cuácer en un minuto porque te cuido, hostia, de las cucaracha que te dan miedo, de las manadas que violan para allá afuera. En mi mundo de aquí abajo me dijeron que las chicas no podemos tener más de un novio. ¿A qué parece mentira que diga yo esto en el 2021 en la península histérica país de libertades? Donde aquí las mujeres hacemos lo que nos daba gana, tía, que las que están sometidas son las del burka porque los modos somos machistas, los gitaros somos machistas, las ciudades somos machistas. Ya, pero aquí nuestro burka es invisible. Nacer en este país como mujer o vivir en él te pone un burka como tía donde pasan cosas peores que en la época de mi abuela. Porque mi abuela me decía, niño, tú por esa calle no vayas, que te puede pasar algo. Ese es algo que te violara. Pero mi abuela, la palabra violar, le daba el repelú que le pasara por la boca y la abuela decía, te puede pasar algo. Ahora es, vete por esa calle, chica libre, primer mundo, te acaban violando igual. Pero claro, te dan la posibilidad de contarlo y cuando puedes contarlo, si es que puedes, más de medio país no te cree y te acaban juzgando a ti. Cuando es María la que está con Juan, ella lo deja él por lo que sea. Y a la sabía que no se va a hablar con su mejor amigo, todo el mundo miramos aquí a María como, ¡ah! Tía, qué guarra, macho, le está metiendo las tetas en la boca. Es que luego dice que la violan, colega, es que luego dice que la violan. Porque María sigue estando en el mundo donde simbólicamente no se puede. Aquí se puede hacer pipí en la calle. Bueno, aquí abajo también, ¿eh? Hombre, con tu amiga un jersey y dos coches, tu amiga te estira el jersey entre los dos coches, te agacha metrán, te quedas muy agustosa. Y a mí en esta desigualdad me contaron el cuento de amor de cuando el príncipe se enamoraba de la princesa. Ahora no. Ahora la historia de amor es la historia de un vampiro pederasta. Un vampiro pederasta que tiene 117 años y se enamora con una chavala que tiene... No me lo puedo creer. ¿Sabéis que he dado casado? Cuando yo cuento este chiste en Madrid y sabes cómo hacer algo. Yo veo más allá gente hace... Los andaluces. Es que son tan exagerados y tan intensos. Pues Madrid pasa igual que en Andalucía, que es un tío que tiene 117 años, pero eso que... ¡Nena! Es un viejo verde. Un frazo de vampiro, pero viejo verde. Y la película dice sutilmente que un tío de 50 años puede estar con una niña de 20 y que el amor no tiene edad y que a mí me gustan mayores. No, pero al revés, no. Una tiene 50. Está con un nene de 20 y ¿qué le decimos a ella? A Santa Luna. ¿Sabes qué dicen en mi tierra? Tendrá oliva para que el nene esté con ella porque ella es muy vieja y fue muy gorda. Cada quien en su sitio y que nadie se mueva. En mi época el príncipe y la princesa eran de la misma edad. O bueno, el chaval le sacaba daño porque físicamente no se notaba el príncipe saldría del castillo. Un hombre fuerte, variante de todo el mundo. ¡Muah! ¡Queremos ver al príncipe con la mano de cuerpo! El príncipe... ¡Puff! 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 ¡Muah! ¿Adiós o qué es? ¡Mari! Uy, a mí ese que no me rescate, tía que la preta se va a acabar encima. Y cuando eran de la princesa y la princesa María de la Pera bella, hermosa, sensible, ¿y se ve tonta? No, se me tonta que las mujeres del día ya no nos insultan, nos colocan directamente como gilipollas. Cuando enfocamos a la princesa sea del país que sea y tenga la que tenga, no os preocupéis que ya siempre está así. que es la misma cara tonta que te ponen para decir cualquier cosa, por favor, de las niñas más chiquitillas hasta las mujeres más adultas. ¡Las naces fácil! ¡El reloj fácil! ¡El pelo pato! ¡Una cara de gilipollas! ¡Tordía! ¡Mirad! La princesa de mi época con ese vestido largo hasta abajo con ese corsé que no podía ni respirar. Y el tacón. Tacón es que todas aquí hemos probado una vez la vida aunque sea jugando. ¿Es o no, nena? ¡Aro! Es como tú transitas por la identidad femenina el primer elemento que se pone en su cuerpo es un tacón porque tú te subes arriba y te pegas el pelotazo de femenidad de tu vida que dices ¡Por favor! ¡Mis piernas de lizaica! ¡El culillo para afuera! ¡Caarme! ¡Mirad la barriga para adentro! ¡Mira! ¡Y aunque me da los pies aquí no me va a jodir! Y vas caminando libremente porque este país es muy libre. Tú haces una canción de rap rapeando cosas que piensas no que harías y te condenas a cárcel dos años de la libertad que hay en este país. Bueno, yo voy por la calle y digo ¡Por favor! ¿Le pueden bajar por una a la libertad? Que me estoy agobiando ya no sé qué hacer con tanta libertad de verdad no sé por dónde voy. Y en un callejón oscuro una voz masculina te interpela ¡Chist! ¡Eh! Niña ¿A dónde vas tan sola? Mira, tu primera reacción sea del país que seas tenga la raqueteria sea parte marciales o no tú esto como tía lo has aprendido que ideológico no es el primer impulso que te sale conmigo este ¿Cuánto vas a correr con esos tacones? ¿Mario, media calle? Porque a la media que el tacón se te rompe y tú te caes de boca y lo peor del chiste es que tú te quieres correr mientras tú y ese tío no lleva tacones corre mucho más rápido que tú y si quieres violarte lo puede intentar hacer. Miren, hasta el turno del mundo lo que me pasa mucho Madrid con un adolescente de Madrid que está sentada tras un adolescente con otro mirándome así me da la tronco me da la tronco feminazi y andaluza de Jaén es que lo tiene todo tronco digo chaval que te he escuchado a que veas no es feminazi que soy hijo te voy a contar mismo chiste para el revés es un tío el que camina solo por la calle sin tacones hombre es que si pongo tío con tacones otro monólogo oye hay discriminación también que suele explicar al principio no, no un tío heterosexual en un callejón oscuro que cualquier tío del mundo le diga oye, perdona guapo ¿dónde vas tan solo? no es lo que el tío sea el país que sea y tenga la edad que tenga su primer impulso aprendió como tío al ver que tiene esta postura se ha oye, policía ¿por qué se reía así? porque la imagen no se acaba en la cabeza ¿sabéis que el tío va a reaccionar como aprendió desde que era niño pero miren ustedes que bien todo lo que aprendemos en la vida lo podemos desaprender casi nada es biológico que donde voy tan solo esto me lleve reina porque por el hecho de nacer aquí arriba aunque no te muere una mierda a alguien de aquí abajo le puede dar miedo pero a alguien de aquí abajo por muy muere mucho que por el que de fondo de arriba le está dando risa la arena de esta le lleva ahora si yo hago la pirámide papá mamá criaturas ustedes como adolescentes mamá por estructura social pasa mucho tiempo aquí y mamá el que aprende no puede volcar hacia arriba lo vuelca hacia abajo y mamá puede llegar a cojonar cuando la princesa de mi época esperaba a su príncipe en su castillo oye las tías son expertas en esperar espera que me llame espera que me pide perdón espera que cambie espera que se le pase espera que bueno que nos venden a las tías la espera como algo bonito ¿eh? ¿por qué creen que a la froncela le creció el pelo? pues no fue por el champú hijo fue por esperar mamá ha pasado un mes el príncipe no viene ¿te quieres callar? ¿te quieres callar? el día que me callen mi casa que me callen el instituto que me callen la calle que me callen yo estoy cuando cumpla el 18 voy a esta casa que me dedica a la calle mamá los zapatos me apretan que te calles que ahí enfrente está la otra uy que está allí la guarra de la otra a veces que lo mira su zorra de mierda que es pa' mí y las mujeres desde niña aprendimos a competir entre nosotras por la mirada de los chicos si fuéramos más amigas y aliadas entre nosotras hija estos bebés casi ya caería por aquí que te aliaste mamá no corre de la otra se mete por dentro pero a mí los zapatos son más pretas que yo me los pito con el coño ay papá tío mi madre pide 25 veces que me da miedo mi madre cuando empieza mi padre una y me paraliza mi padre es un tío que habla poco hasta el día que me lo dice hija yo que soy de poca palabra pero mi padre pega un golpe en la mesa y hasta el canallo deja de pillar mamá papá viene el príncipe me está mirando a mí no a ella toma a mi familia mi ropa mis amigas sobre todo a mis amigos hombres a mi contraseña del facebook del twitter del whatsapp del instagram porque cuando venga él todo lo mío será suyo y todo lo suyo será mío los dos seremos uno fin de la película la princesa baja la escalera se sube en el caballo blanco el príncipe bueno ahora se sube en la moto nene con el coche con el helicóptero que tiene otro flow más poderlo primer plano de ella abrazar a él con la cara de me puedo morir mañana ha llegado él y mi vida tiene sentido perdonadme de verdad es que luego las defensoras de derechos humanos nos dicen que somos sectarias feminazis sectarios pero si nacemos en una secta sin elegirlo tío que os dicen desde que sois pequeños que seáis violentos que matáis a otros tíos que matáis animales que os jugáis la vida por tías que no conocéis de nada para que luego te graben y te gusten las tías el patriarcado a los hombres aquí arriba también ojode la vida construir la inventividad masculina hegemónica ser el macho alfa que nunca tiene tío que no me tiro tío tú es que me tiempas las piernas pero yo me tiro se sabe presente de la risilla pero mi hijo Nahuel de 6 años que es un niño vulnerable ha aprendido en el último año de su vida cuál es su sitio en el mundo porque a mi hijo le encantan las camisetas de fútbol y le encantaban las camisetas de purpurina de unicornio de las que se hacen así y en los últimos meses yo me he dicho mamá no me pongan más esas camisetas que los chicos y las chicas se ríen de mí y es que me da como vergüenza mamá así que mi hijo ya ha aprendido no en mi casa que su sitio en este mundo por haber nacido con pene para que lo respeten es este pero disculpenos querido no es que vayamos de víctimas es que vivir en un patriarcado significa que estamos viviendo en gobiernos de padre no de madre por tanto las mujeres adolescentes criaturas y todas las personas que no entre un canon cis hetero hombre blanco de clase media pudiente un matrimonio patriarcal capitalista aquí abajo no es que no asfixie así aquí abajo lo que están haciendo es joder literalmente la vida con trabajos precarios de mierda y a las mujeres y criaturas nos violan y nos matan a diario te dicen en el cuento querida mía que dejes tu reino supuesto espacio de seguridad porque hay diámetros que pueden pasar peores cosas que en la calle aunque te diga tu familia que las manadas violan allá afuera puedes ir con lo peor dentro ve tu casa y nadie cuenta nada porque es familia y dale un beso a tu tío que es tu tío y deja de inventarte cosas de tu primo para que te vaya al reino de un tío que lo acabas de conocer que si chaval que la culpa es de ella que iba como una guarra cuando la violaron a ella de la manada de Pamplona una certeza que nos peleamos juntas en la calle que sigue diciendo la gente de esa muchacha esquiva sola esquiva borracha y se morra uno de los cinco tíos ¿no? que país más guay en el que vivimos ¿no? hay un montón de igualdad que conseguía entre hombres y mujeres de puertas para afuera porque de puertas para adentro estamos igual o peor que antes a la princesa le pasó lo que a mí yo estaba deseando que algo o que alguien me sacara de ese reino que fueran diez minutos al día porque soy la hija de un padre ausente soy la hija de un padre que aprendió que ser padre es trabajar doce horas fuera del reino llegar al reino poner el fútbol y no preguntarme nunca cómo me siento porque de esas cosas habla mi madre soy la hija de una madre que no tendría que arrear con mi padre con ella conmigo porque mi madre ya no puede más trabaja doce horas fuera del reino porque mi reino con un sueldo precario a fin de mes no comemos todo y otras doce horas ahí adentro porque mi padre no me vendeo y cuando lo muere te lo dice que ayudo en casa de los domingos cocino y si encima tengo dos o tres hermanos siento que de ese reino no me miren el perro cuando lo llamo tío pero cuando viene mi novio ¡guau! este tío tiene ojos solo para mí me importa dónde voy dónde no voy qué llevo puesto qué me gusta qué no me gusta qué me da manía soy el centro para alguien veinticuatro a las siete días y me fui con mi novio y a las tres semanas están en el parque Antonio nene es que me encanta tío me encanta cuando bailan bailando quiero bailar así contigo delante de todos los tíos bueno si quieres bailar bailar pero es que yo sé lo que va a pasar con lo guapa que tú eres te pones en medio y vienen todos los tíos para bailarte y tengo que dejar de bailar para venir a cuidarte tío no sé que venga el calor de Córdoba que ese tío baila mucho mejor que yo y es más guapo que yo y a lo mejor me acabas dejando por otro ay que mi novio llora no 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 voy a bailar delante de otros chicos porque mi novio lo pasa mal voy a bailar solo con él que es más romántico mi amiga me llama papá le te ven no puedo tío estoy con mi novio papá le vamos al cine tía que se ha quedado con Antonio mi amiga me deja de llamar porque nunca puedo siempre estoy con mi novio y se juntan todas las lunas a hablar de la fiesta del sábado que yo iba a ir pero en medio de hora antes de irme con mis amigas con la ilusión que yo tenía llegó mi novio llorando a mi casa que su madre le había empujado contra el armario y me parece muy egoísta de mi parte ahora mismo irme con mis colegas y dejar a mi novio solo así que me quedé con mi novio y cuando Antonio iba la primera vez que yo cambié los planes por él cuando tenía planes con mis colegas con mi familia cuando él no estaba invitada ese día a esa hora le pasaban cosas nena me podéis contar lo del sábado tú te callas tú estás tú un día muy antoñado que se lo cuente tu novio qué bordel hija hay que ver mis amigas que estoy contigo que me han dejado me han dejado en el recreo sola mira mira se están llenos no me dicen ni adiós si es que ya les vale colega amiga cariño amiga tú es que de buena eres tonta tía es que de buena eres tonta amigas son tías que te tiran chilos cuando te hablan y tu mejor amiga que va diciendo por ahí que eres una puta de que estás conmigo quién te ha dicho eso y eso es mentira porque la Maite es como mi hermana y a mí la Maite no me no me no me me estoy rayando que la Maite la he conocido de los tres años sabes que mi amiga de siempre pero es que este chico es mi novio este tío está enamorado de mí y me quiere y alguien que te quiere no puede mentir que ahora ese en el cuento no venía hostia la acabo de entender todo claro colega por eso la Maite me pone ni esta cara porque está bajando mierda por ahí de mí al día siguiente nos vimos con la Maite nos peleamos y perdí a mi mejor amiga con 12 años pero la perdí por amores que parece que es muy bonito a quien primero perdí fue a Alberto Alberto como Maite pero con cuerpo de tío y yo estaba deseando que mi mejor amigo y mi novio se llevaran de puta madre como el vampiro y el hombre lobo que se llevan muy bien Alberto veis que te ha presentado el novio mira él es Antonio el hombre de mi vida Antonio él es Alberto que es como mi hermano y por favor que se lleven bien que bailemos un break down todo eh famoso Alberto que pasa nene buena ¿qué dice? ¿qué le pasa a mi novio? ah que como un break es de eso mientras que hablamos hay un paso nuevo ¿no? lo que le pasa a mi novio es que su cuerpo ya empieza a echarlo una hecha por la boca y no le muere una mierda como va solo a Alberto pero es que Alberto me saluda el código amiga y ¿cuál es el código amiga? está con mascarilla nena que bonita está y tu pendiente ¿cuál es el código entre amigos? sobre todo entre los chicos heterosexuales oh que te ha metido amigo chava tu colega te ha pegado no profe entonces soy un marco amigo porque nos queremos ¿verdad Juana? chicos sobre todo los heterosexuales ¿eh? aprendiste que de mucho amor entre hombres desde muy chicos es pegaros hostias por eso cuando venía marco a las mujeres o a la parte más vulnerable o sensible de una relación crees que tratarnos como una mierda es querernos pero es que nos trae de niña aprendimos que el que más se tiraba del pelo el que más se ha metido en el recreo te decía la maestra ¿por qué estás llorando? cielo no llores Marco está pegado porque le gustas cariño son bromas de chicos los chicos son así así demuestran que les gustamos y aquí demuestramos todo el día permitiendo que el amor que es algo bonito entre libremente la muñetera violencia ¿qué pasa Antonio? escúchame que te has llevado a lo más bonito de este pueblo la virgen de tu novia ¿eh? abuelo es tan bueno el comentario de mi colega también es fino ¿eh? hombre te dice a mi novio que te has llevado a lo más bonito de este pueblo pero yo que soy como la virgen de mi pueblo la virgen de la cabeza que el novio de revería la sacan del santuario para llevársela para una calle y luego se la llevan para otra la ponen encima de una tierra para que la gente la contemple y abajo como que el Alberto le dijera a Antonio llévatela aunque no seas mi amigo llévatela y dale todo lo justo y cuídala llévatela y no la dejes sola llévatela y no la dejes sola llévatela uy se me dio la olla perdóname se me ha tirado pero no se me ha tirado ahora sepa que me aplaudí y tomé agua ay muchas gracias si no me aplaudí y no puedo tomar agua me voy a ahogar es que mira resumir mi historia porque hay gente que ha llegado tarde y creen que es un monólogo y decir si estoy contando lo que me pasó a mí con 12 años es que hay gente que dice ¿esto tío qué hace? ¿qué estoy contando a este tío? está gilipollas haciendo esto estoy contando una cosa que me pasó a mí con 12 años todo lo que cuento es verdad ¿vale? yo si cuento esto una hora y media y no me aplaudí un rato yo me voy a tomar agua ¿vale? y le dice la verdad Antonio tío Antonio que tú y yo nos conocemos de que éramos chiquitillos o tú no te acuerdas Pamela Pondiamos a los ríos que vea la fraga ahí ay ya que Alberto Dios te quiere un monólogo a ti tanto ni el que es el Alberto ¿eh? pues como el hermano que nunca tuve ¿eh? es que nos queremos tanto tío tenemos como tanta confianza hombre ya lo he dicho la confianza que me ha dejado loco vamos o sea un tío que por muy amigo tuyo que sea mientras que te habla de gilipollece te mira todo el rato las tetas es porque contigo tiene confianza ¿no? que estás hablando Antonio Neres no me diga esas cosas porque Alberto no me vea nunca de esa manera porque Alberto es como mi hermano y a mí Alberto cariño soy un tío y sé donde mira lo que piensa y lo que quiere todos los tíos cada vez que ve a Alberto a mi adolescencia le pone una cara que digo mira yo con Alberto no voy a hablar más ya pero mire cuando a mí Antonio me conoció Pamela no solo Pamela por fuera mi identidad como ser humana porque estoy hablando de derechos humanos tiene que ver con mis amigas con las que dejo de salir tiene que ver con Alberto con el que me he criado con el que me dejo de hablar tiene que ver con mis sueños adolescentes de ser una rapera o una breaker no lo que me convertí en la novia del breaker que es otro lugar menos protagonista de mi propia vida que llevo seis meses con mi novio que estoy aquí porque yo antes estaba ahí ¿qué me ha pasado? que no digo yo no soy gilipolla lo aprendí como todas en los cuentos está dejando de ir a su reino para irse al reino del príncipe está dejando de ella de ser la humana para convertirse ella en una vampira estoy dejando de ser Pamela para convertirme en la novia de Antonio ¿por qué me miráis con esa cara? uy pobre no me por favor no me miréis con la cara de víctima porque si no seguías inventando el estado español que me sigue diciendo llama al 016 que hay salida ¿por qué no el 016 para mi novia Antonio? para cuando me llama 20 veces Armovi a la quinta vez que no se lo cojo porque no puede pensar Antónica a lo mejor yo estoy cagando y que me deja el teléfono en el salón que te puede pasar ¿por qué no el 016 que diga hola 016 mira el día de hoy me coge el teléfono y me estoy imaginando que está con otro tío en la cama le está orientando muchas ganas a partir de la cara ¿me puede usted ni quitar este machismo para cuando venga mi novia la pueda yo respetar? por favor ¿a que sería ideal? porque el 016 me lo están poniendo a mí porque lo que piensa es joven tío cinco veces y no me lo coge pero ¿quién me importa antes que yo para que no me coja el puto teléfono a la primero? ¿quién tiene que haber problema? ¿lo tiene él o lo tengo yo? decídmelo hay gente que dice estos dos ¿quién tiene el problema? pues yo no escucho a nadie que le diga que lo tiene al revés siempre es denuncia déjalo no sigas con él de todas formas yo tengo otra edad y vengo a ver esta obra y le digo espera a ver si no pita el vídeo perdona es que yo no venía a esto a mí me dijeron desde el instituto que veníamos a la charla a las mujeres maltratadas perdóname ¿esto qué es? no me digo padre de obra es que era una mujer maltratada esto es una chile de barrio de un pueblo de Jalézco ¿verdad? y el otro que es el otro un poliomonedo con el de que me diga perdona pero eso es machismo esto es que esta gente se habla así esta gente no sé qué lo que diría ¿verdad? ¿por qué te has traído el libro? ¿verdad? pues otra gente está viendo un macho de barrio con un poliomonedo al igrejte pues yo no soy un chico esto es que esta gente de Jalézco se habla así bueno como esta gente de estos países tercermilistas que traen prácticas culturales súper internero machistas que esto antes en España no pasamos desde que está tanto suave al poliomonedo de ellos entonces en España no pasamos que tal que tal que tal que tal que tal que tal que soy yo que veo en un barrio y pueblo de Jalézco y voy a presentar a un chico del barrio que le dejaba la postura de la filibonía así porque esa gente tardaba así con la otra parte de la tienda porque Antonio os está mostrando una cara querida sociedad de puerta por puerta y por decir pero luego de puerta por dentro no lo conocer ni su madre no lo conocer como yo tía porque es mi novio a todo el cielo dulce sensible cariñoso tiene drama como todo el mundo tío tiene momentos de inseguridad como todo el mundo tío tenemos momentos de inseguridad además él me ha dicho que va a cambiar por mí y aquí eso como adolescente me da un poder pensar que mi novio esos impulsos que le pegan lo va a cambiar por mí pero si yo me voy a estar como me daba la gana me ponen mi falda corta mi esposa y cuando me nube se compro una moto y a morir mi pueblo al pueblo de Jalézco y yo voy a poner una falda que a Antonio le gusta mucho pero la falda es muy corta y claro las motos de Antonio estas de motocross como yo así se me va a dar a ver la prueba oye pues me pongo debajo un pantalón un pantalón no cualquiera uno que me combinaba de puta madre con los tiras de sujetador sutil que las tías aprendamos a ser muy sutiles desde niña los tiras de sujetador me combinaban de puta madre con el filillo de zapatos que me combinaban de puta madre con el filillo de la brada cinco horas frente al espejo que esos tiempos en la vida y cuando me ha dado un novio se caga hola nene ¿qué coño me hacen? ¿dónde cojo yo me hago en esas pistas, tío? me estoy quedando todo loco tío que vamos a otro puto pueblo que no nos conoce nadie y es que no me ha robado un pantalón que esa, tío pero cuando se suben la moto la gente se ve la vuelta que si debajo lleva Praga no va a llevar nada mira tía, mira tía si a ti lo que te mora es que te mire te coge y la moto y te vas tú mira mi puta casa que me ha cortado el rollo no, Antonio no te vayas pero esta falda me la he puesto por ti, Antonio Antonio me he puesto debajo un pantalón y me encanta cuando me mires cuando me pongo esta falda Antonio yo no quiero que nadie más me mire solo quiero que me mires tú, Antonio y sí, que Antonio me lo diga ya sé lo que tengo que hacer y esto no lo he aprendido de mi madre no soy la hija de una mujer maltratada soy la hija de una historia de mujeres que me prefere donde aprendí de muy niña que calladita esta es más bonita y que si la falda es un conflicto a mí que me ha dado una falda que un pantalón mi madre y mi padre me han dejado tres horas para estar con mi novio pues me voy con mi novio y me cambio de ropa y no pasa nada y le mentí a mi padre y me cambié de ropa pero cuando me subí en la moto Antonio me hizo sentir que esto que yo hice por él no era algo malo al revés que era algo bonito perder, sacrificar dejar cosas por amor cuanto más me alejo de la pamela que yo era antes cuando conocí a Antonio y más se dibuja la pamela que él tiene que yo sea este tío de tres metros me sube a ocho metros sobre el cielo ay mi novio mi novio no me quiere beba es que esto de la moto no fue una pelea tía fue un momento tenso que Dios por los momentos tensos lo mismo que viene se va y ya está a mí no tiene que estar de ocho metros sobre el cielo con Antonio y me mostró una carita más chunda teníamos ya un año de ser novio pero si he resumido seis meses de mi historia con Antonio os podéis imaginar en un año cuántas cosas dejé yo de hacer por amor por este chico os podéis imaginar cuánto me convertí yo en la novia de él perdonadme cuando digo la novia de él me entendéis no o sea la novia de él que tú desapareces tu esencia no está me entendéis o no pasión de sí no por favor era otro se fue de ganar el parque por una tarde más con las pipas me acompaña mi casa Antonio hay que ver tu coleado Juanjo como cuantado chiste hay que ver a Dios ¿qué te vas a hacer? ¿qué te vas a hacer? ¿Antonio? ¿pero por qué me sueltas las manos, tío? ¿qué te pasa? no, no pasó, ¿no? tú sabrás lo que me has hecho ¿pero qué te voy a hacer, Antonio? si estábamos con tus amigos toda la tarde riendo tío que venimos a pasarnos bien ¿de reino de qué? ¿de reino de qué? que puedes ser más colega tuyo que mío a mí no me vuelvas a dar así te hablo con la gana nos gritamos los dos nos empujamos los dos y cortamos y la verdad es que el monólogo debería de acabar aquí acabamos con una historia súper bonita con un prolog con un poquillo tan comido para que subriáis que hoy se ve riendo un poquillo menos un inicio un nudo y este tendría que ser el final ¿qué? porque en el nombre del amor hay una de cosas que son imperdonables joder pero como todo el día nos ven en un modelo de amor es que hay que entender perdonar comprender y a la parte que sea más sensible de una relación más femenina más vulnerable aprender a esperar a que el otro cambie por eso ya lo perdoné y todo fue como antes no como antes no hijo mejor que antes porque a sus temporadas son mejores que las primeras y pasamos de puta madre siete meses y el principio va a cambiar por mí hombre hasta que en el instituto por las puertas con el típico ramo de flores de sorpresa yo estaba con un colega hablamos de apuntes que está ahí mi novio nene oye gracias por el apunte guapo mañana se copia hasta luego niña hola cariño un poquito que me va a rastregar la baba del otro que que te pasa tu adiós tu sobra estaba hablando con mi amigo una mierda te estaba rastreando nos peleamos otra vez y este peleazo fue mucho porque la primera que cortamos dos semanas que dije yo con este tío no vuelvo a mí no me deja nadie con una mierda a la puerta del instituto bueno que si si se pone celoso es porque le importo ¿no? claro por eso es celoso por eso me dice tengo celos se me da y de que respira no 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 porque también me pongo un poco celosa o bueno como que me da cosa tan mala con la rubia esa ¿sabes? pero yo no la hago de esta manera joven es que me ha dejado como una mierda todo el mundo mirándome en el instituto pero es que lo he hecho mucho de menos y la gente cambia la gente cambia mira cuando vine a pedirme perdón a las dos semanas con esa confusión que yo tenía de volver con él no volver con él y vine a pedirme perdón con la tuna de mi pueblo que eso cantuja es muy intenso con la piscina y a su mamá ¿eh? ¡salta afuera! ¡uy! hay que ver a Antonio como quiera la manera chiquita y el Antonio ahí y yo que soy de los malos quisiera volverme bueno quisiera volverme bueno pero tú tienes miedo y mi madre ¿qué pasa? ¿qué pasa? en la presión de mi madre la piscina mirándola y a Antonio llorándola y a la tuna cantando digo ¿qué hago yo ahora? ponla que las terceras temporadas son mejores que las segundas que las primeras no te jodes y volví con él y todo fue como antes está ahí en el círculo de lo que me está pasando con mi novio estamos de puta madre se pone tensa la cosa nos peleamos me pide perdón ¿lo veis? si estuviera así un círculo perfecto tía la jipo ya mi relación sería yo pero es que a mi Antonio empieza a tejerme una telaraña porque así es la violencia una telaraña una telaraña una telaraña te atrapa te confunde te manipula te chantajea te hacen creer que si la relación va mal es porque tú lo provocas porque saca lo peor de mí donde este tío en una noche de fiesta era capaz de llevarme de ocho metros sobre el cielo y bajarme a la mierda en menos de un minuto os pongo el ejemplo del momento disco light que tiempo aquello me cago no se echan de menos el momento disco light cuando el DJ bajaba las luces y bajaba la música el momento lenta es el momento restregón de todo el mundo en la pista de baile estoy como una vez enganchada dándole un besico y meto así en su hombro empiezo a mirar al infinito sabéis que mirar os digo una mirada que no es a nadie es contigo misma con el momento del calentón con el momento del muchacho ya está bueno pues justo estaba mirando yo había un chico es que yo siempre miraba tío donde no tenía que mirar y empieza la tona pegando empujones pegando cosas de toda la discoteca y nadie hace nada la gente murmura y se ríe y en la puerta de la discoteca se pone Antonio de rodillas de forma desconsolada a pedirme perdón digo pero Antonio ¿qué haces tío? déjame mi tiempo ahora que me ha dejado como una mierda de todo el mundo Antonio tú sabes que yo estaba mirando a ese tío déjame mi tiempo que ahora vengo perdóname no me grites me estaba mirando a la gente por favor Antonio paro que sin ti me mato bueno voy a calmarlo voy a calmarlo voy a calmarlo el que me acaba de dejar con una mierda enfrentado a ciertas personas ha sido él bueno pero yo estoy educada de niña a entender que todo el mundo tiene un mal día no pasa nada acabo yo levantándolo del suelo a él y consolándolo a él y estamos otra vez muy bien hasta que a la media hora veo que se va sin mí digo nene ¿dónde vas? déjame solo déjame solo no me pasa nada tía me estás agobiando déjame solo que quiero que me dé el aire Antonio ¿pero cómo te voy a agobiar? si te lo he preguntado una vez nada más aparecen 10 pensamientos en mi cabeza yo he dicho yo he hecho ¿qué hago? me voy voy detrás de mejor me voy porque lo voy a agobiar me voy con las otras chicas aquí a hablar entonces el niño no viene cuando yo que viene hago como que no me importa pero cuando viene por atrás la barra por aquí me da el beso por el cuello y luego la hablamos y otra vez muy guay hasta que cierra la discoteca y nos vamos a lo oscuro a ganar un último beso así ya para meternos más los colegas empiezan andando a hablar de rap mira la lengua quieta y están los colegas hablando de rap y tienen en la punta de la lengua el nombre de un cantante que no saben quién es yo que estoy escuchando sé de qué tío están hablando me encanta el rap casi que le suelto la boca a mi nuevo cuando sale al colega el otro le suelta la mano me mira con cara de asco se va con su amigo yo corrimiento de tarde Antonio ¿por qué me dejas sola ahora tío? ¿verdad qué he hecho? joder vaya noche de mierda y cuando llega a mi casa lo veo en la esquina esperando me digo ahora va a pedirme perdón mira y eché a correr como nunca en mi vida con un peazo de sprint y el Antonio vino corriendo detrás y me pegando un de rap hasta agarrarme por atrás tío 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 por favor polo tío tío por favor se me está yendo la olla tío me estoy volviendo loco por ti tío te quiero tanto que te acabo haciendo daño tío me estoy cagando de miedo no me dejes por otro día por favor os digo un beso tan bonito hasta que mi madre me dice niña venga para ir para tocar no que digo antes no me tengo que ir ¿vale? que mi madre me va a rebañar mañana haremos todo esto ¿verdad Antonio? tenéis que aprender a confiar en mí tío yo no te voy a dejar nunca por nadie mucho menos por uno de tus colegas la verdad que yo no sé si mañana vendré tío creo que soy demasiado tóxico para ti mejor aléjate hostia soy de gilipollas la he vuelto a acabar ¿ahora qué he hecho tío? es que soy tóxico tío ¿para qué miro con la esquina? y veo que hay un tío y automáticamente yo no dejo de mirar que estoy gilipollas ¿qué me lo dice? hablo con tías que a esta tía a Antonio le caen malas hablo de rap con el peor de su grupo y cuando mi madre me ha llamado pues me tendría que haber quedado aquí para que Antonio se dé cuenta que yo por él sí que hago hacer cualquier cosa miren voy a hacer una pelea con Antonio para que veáis si pelea con otra cosa pero vamos a ver para la gente que haya cortado a nivel teatral ¿cómo lo lleváis? o sea cuando hago de tío ¿lo veis? vale ¿y cuando hago de tío veis los giros de los personajes? vale es que yo como aprendí hacer teatro en El Salvador El Salvador Centroamérica Tercer Mundo Sudacalandia y estoy aquí en la península estérica en el primer mundo dio quizás mi código estético dramatúrgico teatral no es tan bueno para que os diga que soy actriz pero sin título porque el título no es tan importante pues como comer o como que no te mate es como otra dinámica otra cultura la gente se enseña teatro de casa en casa la vida es otra manera ¿lo hago bien o no? de verdad muchas gracias ¿os puede explicar cómo me sirven en El Salvador a hacer de tío si eres una tía y una tía de tío? ¿os puede explicar cómo me sirven en El Salvador a hacer de tío si eres una tía y una tía de tío? ¿sí o no? uy, cómo se nota que no estoy en mi tierra nena hombre, Macario no es profeta a su tierra yo cada vez que viaja mira, Carmen cada vez que yo voy a Jain tengo un tío sentado atrás no, el mismo no, el mismo sería acoso ¿tú te imaginas el mismo tío por Linares por Uve me ha gustado la primera que la reviento no, a mí me ha pasado en los forocochinos y los de Fox me tengo a tofensurar un poquito si no luego ya me caen que me mandan mensajes de amor todos los de las redes sociales en mi Instagram y tú te dices te vamos a matar feminazis y digo esta gente como me quiere no, no, no el de Jaé con un adolescente que te ha sentado atrás con otro adolescente en modo mandril modo mandril que hasta el turno de moda loco el chaval te una gana y venís para mí reventadme la cara no, no, chaval no mire para atrás que no está tan caído tan caído tan caído tan caído tan caído y una gana y venís para mí reventadme la cara tío pero como hay profesores delante no puede además está en un espacio público además yo soy adulta el adolescente se ha enterado por las redes sociales que soy cinturón marrota y cuando no quieren medirse conmigo entonces chaval lo que hace para joven el monólogo cada vez que él puede es interrumpirme maestro tengo una pregunta digo chaval cuando acabe el monólogo cuando acabe el monólogo no, no, no yo la pregunta la tengo ahora que me estoy quedando del ojo digo bueno hijo si tienes que interrumpirme ahora pues pregúntame lo que te dé la gana vamos a ver maestro para antáutas del tibis te pegabas paliza o no te pegabas y el profesor que tal la suya chiquillo como le ha preguntado a la muchacha que ya su marta caídica ni ni que se lo pone de hogar maestro ella me ha dicho que yo le pregunto a aquella tierra él no es él no es él no es pues eso es pues eso es además que ha dicho al principio el monólogo la muchacha que ha dicho que los maestros están aquí y nosotros aquí en tutoría me lo explican pues si no tú tienes que parar en un pleco apartada que me ha ocurrido que yo soy un cazurro a mi padre se lo digo a su violencia de su violencia un profesor no puede insultar a uno bueno bueno pues si antes le pegaban con la regla son cosas de franco que ya no está y eso no se hace va por el fuerte mira el paro no pues está matado hombre maestro que yo venía a la charla de una mujer maltratada que me la ha dicho y está y está y usted se ha montado aquí un chiringuito y una obra de teatro y usted de qué está hablando maestro usted está hablando de pelea y los que se pelean se desean y yo estoy como te tire un pedo tú ríes al lado de la muchacha no te dicen guarro ¿sabes qué te dicen? machista usted está ríes que te dicen machista que con tu pedo invade el espacio de la basada como venga y se diga un pedo a tu lado no te preocupes que no pasa nada porque ella es mujer y no tiene una tiene dos leyes que la protegen a ella y al hombre no porque de eso no va a hablar maestro de eso no va a hablar porque el embribo existe el embribo existe el embribo existe y la denuncia falsa también a mi tío le ha pasado gilipollas como te vi me quité un sopazo que ahora iba a otra dimensión con toda la polla que mi tío estuvo otra día en la cárcel no hizo nada no hizo nada no hizo nada lo denuncié mi tío pues pa quedarse con la cárcel con los niños no sabe cómo son las mujeres denunciosas con toda denuncia falsa y yo por ahí a favor de callarte dejadme en el infinito que te voy a pegar un sopazo y yo te voy a decir a la cárcel no maestra mira me saquí enfrente hombre que a mí se nega la H no 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 hay que subáis a reír cádiz por la palabra escucha que se rega en Madrid cuando digo la H lo de Madrid como habla muy fisnos y digo claro ch Madrid Jaén que le hablen cisnos y aquí el cazurro y el capítulo es el de Jaén que confundís nuestro acento con los de Murcia no tenéis disputas de nuestra Murcia está trebra de Jaén no hablan un cua maestra pues yo le digo con orgullo a mí me da la H es el infrítico yo se lo quiero ¿sabéis? es el novísimo su novísimo el brítico le tengo a ver digo vamos a ver criatura de los olivos por llamarte de alguna manera ahí cajón que tiene de la de Jaén este mensaje que llevo puesto criaturas que seis golpes vienen al final del monólogo si te callas la boca vale maestro yo me callo yo estás más guapo que me salde Jaén bueno me dijeron él me encerraba que para hacer de tío siendo chica mi personaje ocupo la roca floja porque la roca floja lo que hace es disimularte las curvas y todo lo que reúno como la estética de las cameras es muy femenino aún así una ropa de este calibre te la pone en una escena de teatro se te va a caer un foco y hace hostia y puedo correr es inflexible pero como me pilla y bestia como la princesa pero en el plan este de bragan talla su catamón talla tonta yo veo que el foco de teatro se va a caer y yo digo hostia y me estoy girando si puedo el foco ya se cae de la esquina de la escena y de esa artica hay todo un trabajo corporal de la pijama a la voz pero es importante que la fuerza escénica esté concentrada en esta zona como que cuando camina le tiraran de una cuerda véase la cuerda y el personaje cuando se sienta en la escena se sienta el de Jaén maestra tío esta cora acaba vamos a decir la profesora que no vamos ya coger la mochila que no vamos maestra maestra esperen un momento la femenazis esto no es mal follado no me digas maestra es que yo no estoy sentado así por machismo yo estoy sentado así porque me he ido un 86 y las butacas del teatro son astrachas maestra que me ha contrabrado oye papá fue para ir el tiempo que tú lo digas maestra si tiene colegas Juan que yo que soy un fenómeno maestra yo que me siento así porque tengo un aeropuerto abierto con el avión en posición de salida digo criatura de los olivos digo tú te has matado ay maestra te veo hijo chicos cuando queréis hacer de chicas os ponen ropa súper apretada y empezáis todos vamos a correr como una tía digo así corres tú que eres gilipollas siempre que me invito a la tía bueno a con tu trámica feliz de la tarde y me es ingenioso comentarle la última tía oye chicas ¿qué pasa? ¿dónde vais tan solas? ¿queréis que os acompañe? perdona vamos tres días no vamos solas el que va solo en esta calle eres tú atendido del espacio-tiempo hijo que no y el personaje femenino cuando se sienta en la escena se sienta así es importante ocupar el menor espacio posible pero lo más importante es que tu cara no cambie nunca pase lo que pase aunque se te caiga el foco aunque te hagas una broma sobre tu cuerpo sobre lo que comes sobre lo que viste entonces yo no estoy imparada cuando ya hay personas que se venían de la diarrea o sea de cosas que no le hacen gracia se le cae yo que sé un tomate al suelo y este tomate ¿qué es? joder día por un tomate colega aquí estiriga colega aquí estiriga colega aquí estiriga colega estiriga yo digo a ver escucha la palabra de Cherica se le meto a un tío ¿vale? y Pókete en Parla Medicina que es una eminencia ese hombre que dijo que según su estudio las mujeres somos histéricas porque cuando nos enojamos el útero se desplaza por el cuerpo y en la búsqueda del útero hay que ser filipuertas y luego lleva otra eminencia el Freud y dice que las mujeres somos histéricas porque nuestra vagina es un pene castrado las tías no somos histéricas por nadie lo ojo y con él somos histéricas porque aprendimos desde muy niñas a callarnos una a callarnos dos a callarnos tres a callarnos cuatro y a la quinta que te cae el suena el timbre tú eres capaz de montar un pollo en tu casa porque el jersey no estaba donde le he dejado la última vez a ver las compras que me hagan así ¿sí o no, nena? eso es eso es histéricas unidas jamás seremos jamás seremos vencidas histéricas unidas jamás jamás se nos te cae el maestra la gente se le está yendo maestra que usted va a hablar de su móvil ve la pelea no ve la histeria ve el médico easy corta rollo te cae bueno, ya va mi examen como actriz frente a ustedes cuando me ponga este elemento teatral ya no tenéis que ver a mi ex maltratador ahora tenéis que sentirlo ¿vale? a ver cómo me sale que parece muy fácil para el día que digo por qué me he metido en esto ¿vale? voy masculinidad hegemónica no todos los hombres yo nunca he hecho todos los hombres quien se pica ajo pobre solo quiero que entre en mi cuerpo la parte más machinula la parte más machoalfa heteronormativa cis y blanca entra en mi cuerpo poder privilegio poder privilegio poder privilegio hola te ha quedado todo loco primo hasta con la mascarilla no me doy cuenta cómo están los flipas muchachos todo loco se mea esta cosilla ¿qué tal Torrio? ¿te gusta el mono o qué? pues te estás agotrinando te he dejado agotrinando que te agotrinan las feminazis que te dicen que los tíos son malos era un matrimon feminazis estas no las perdidas hola bonita ¿qué pasa? ¿qué pasa? que eso que que si no lo quiera hablamos ¿qué hable? si no quiera no ¿qué hable? si no hay chupatas pasa un chico que si usted dice te gusta el mono bueno ya tienes chupatas de la mascarilla las feminazis se te dicen que los tíos son malos hola hola ¿te hablaste gustando? ¿qué? no ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué dice? ¿el botudillo? ¿el botudillo? ¿el botudillo? ya está ¿está? ¿el botudillo? ¿está aquí ya lo pillamos? ya lo han pillado ya lo han pillado la mañana o sea el pico El que se hace como asistir en el tío es que me ponen a papá de mí, que esos son mal, que esos son antiguadora, que esos son... ¿O no, tío? ¿Primo? ¿O no? La idea es que me hacía esta, que tenía la dificultad de decir a que los hombres somos malos, me jode. ¡Ah, hombre! Tengo yo bastante la planta. Mira, perdona, perdona, es que es como un fuerte tío. ¿Me puedes explicar a mí dónde batimos, por favoritas, que tiene como la distancia de seguridad de los hombres? Oye, ¿eramos bien comandum o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ojo de que se ha aplaudido a mi mamá. Es que yo me hago, ¿teímos? Es que están haciendo antes. Pero por el que me lo han partido acá, que no me lo pisco. Es por favor, no me voy a olvidarme. ¿Qué ha pasado cuando te he chocado? Una palabra, ¿cómo te has sentido? Cuando te he chocado, una palabra, ¿cómo te has sentido? ¿Todo bien? Bien. Bien. Nena, ¿qué es eso? ¿Tú te has sentido bien cuando llevas a la tía como tío, como Antonio? No sé. ¿Quieres que baje otra vez? No, claro. ¿La tía como te has sentido bien? Ellos sí. Ellos... Pero tú no quieres. Vamos a meter esto en la cara. A ver la muchacha que ella. ¿Tú con Antonio todo bien, hija? No, ¿verdad? Pues ellos sí. Como por ahí atrás, nene. ¿Alguno se ha sentido muy mal? ¿Muy incómodo alguno por ahí? Pero eso es diferente que sentirte incómodo. A ver la muchacha de la columna, la de la columna que la pobre... ¿Cómo te has sentido, hija? Sí. Sí. ¿Te has quedado loca? ¿Pero quieres que vaya otra vez para allá? Sí. Y se ríe y dice, no, 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 no vengas. Que llevo 18 años trabajando con adolescentes por todo este país y por otros países. Y la nena siempre me dice lo mismo. ¡Ay, profe, cómo intimidas! Tú no eres bien, profe. Veamos otra vez si tienes un huevo. Veamos otra vez. Además, trabajando con adolescentes me he dado cuenta de algo que es muy fuerte. Que en una sociedad que es completamente abultocéntrica, donde el adulto a la adulta siempre está por encima del adolescente o de la criatura. Porque en este país un juez, una jueza que escucha a un niño y una niña decir claramente mi padre le pega a mi madre, no le van a creer. Porque dicen que el niño exagera. O lo que es peor aún, la hija de la amiga Diana con síndrome de Down, que le dice a su hermana, Tata, diga a la policía que no me quiero ir con papá, se hace pipi blanco cuando verme conmigo, yo no me quiero ir con él, Tata, por favor. A la hija de mi amiga Diana, la policía nacional, se la lleva cada 15 días con su padre. Su padre es su abusador, que la viola cada fin de semana. Porque dicen que la niña está mintiendo. Que lo que tiene en la cabeza es un síndrome de renación parental y que es mi amiga Diana, la que le mete esa idea en la cabeza a la niña para que la diga en contra del padre. Y los niños y las niñas sobre sexualidad no mienten nunca. Yo es que creo que mi hijo no vuelve a la capa acá, hijo. Ven, ven. Mira tu profe, que voy de luna. Mamá, eso es muy largo y yo no lo salgo, ¿eh? Si no... Que si mi hijo no experimenta algo por su cuerpo, mi hijo no va a repetir cosas que él no ha vivido y mucho menos sobre la sexualidad. Ya sé lo que estoy pensando. Que yo, con la gracia genense, se lo estoy colando. Que lo que tiene que poner algo en el fondo es que los tíos por nacer aquí arriba son todos malos, violadores, maltratadores, todo. Y las mujeres, como nacemos aquí abajo, somos todas víctimas y que nunca las mujeres ejercemos violencia. ¿Estoy diciendo eso? Estoy diciendo que este mundo no cambia porque nadie quiere hacerse cargo del lugar del privilegio que ocupa la sociedad. ¿O dónde cree que estoy yo como madre? Oye, madre, actriz alternativa, gente súper guay, que hago monólogo, ¿eh? En mi caso no sé por qué te ríes porque no hay castigos, cariño, hay consecuencias. Todo es muy mover. Cuando mi hija, en día de quince años, lleva con su mano levantada diez minutos y en su discurso no hay una palabra de lo que yo quiero ir para que se ponga las pilas para estudiar, a mí lo guay que lo de la asamblea se me baja por los pantalones. Yo me coloco aquí como me enseñó mi madre, que a mi madre se lo enseñó mi abuela, que es más respectivo. Yo aquí, mi hija aquí, digo, Lía, te vas a poner a estudiar porque lo digo yo y punto, fin de la asamblea sin consenso y sin nada. ¿Ves? La adolescente no se ríe. Cuando estoy cogiendo esta vuelta, lo traigo y falla... Porque la adolescente no suda, me pica de risa. Igual que mi hija. Que le digo, Lía, ¿me puedes explicar? Dice, mamá, cuando te pones así a hablarme, ¿te ves tan grande? Y me haces sentir tan pequeña y tan mierda a tu lado, mamá. Que me sube una cosa por aquí por la garganta y no sé qué decirte porque es que me das miedo con todo lo que yo te quiero, mamá, me estás dando miedo. O cuando mi hijo la vuelve y dice, mamá, ¿por qué me pones el jersey, mamá? ¿Por qué corres tanto, mamá? ¿Que estás como enfadada? ¿Me das miedo cuando te pones así, mamá? No os puedo imaginar el asco que me doy a mí misma cuando mi hijo me dice en toda mi cara que le estoy dando miedo porque soy su madre y ya mis niños quiero darle amor, seguridad y confianza porque son mis criaturas y los quiero con locura. El de Jaén, maestra... Iba a contarla peleando con su novio, no lo ve la historia y ver el médico y eso y... La pelea y digo, chaval, escúchame, que la pelea es por los privilegios pero tú no oíla. No, mamá, yo te toco. Ya te veo, hijo. La pelea es por el break down y le digan, no, yo te canto, es que este paso ya me lo sé. Yo quiero bailar en el suelo con un tío, como un marimacho, punta y marimacho, que te va a caer, que te va a caer, que te va a caer. Me caí. Porque empecé a verme por sus ojos. Cuando me dijo que era la chica más guapa del mundo y yo me lo creí. Cuando me dijo que le encantaban mis ojos, pues yo me hace la rayita negra esta para que se me diera la mirada más grande. Cuando me dijo que era una encencle de mierda y que las mujeres no podíamos bailar break down porque biológicamente nuestros brazos son más débiles que los de los hombres, me lo creí porque me enseñó el paso más complicado de break down que es dar vueltas por la cabeza. Que él tardó dos años en hacerlo. Nena, dos años tardó él. ¿Que crees que una también saliera a la primera? Porque no me enseñó un paso más fácil que yo con trece años hubiera sido una buena breaker. Así que dejé de bailar y me dijo, ¿sabes, tío? Mira, Jesús, mira, mira, mi novio. ¡No, no, dale! ¡Ay, Polina americana! ¡Qué hostia! ¡Los ha pegado, tío! Me dice, Sumpame, ¿pero cómo va a hacer el moderno americano si es mi colega? Antonio y yo somos compañeros de baile. ¿No me lo ha contado? ¿No te lo ha contado? ¡Ay, que me ha cagado! Pero digo yo que mi novio y su mejor amigo no se van a mosquear por un paso de baile porque son colegas. Pues se mosquean. Me cago en la hostia, tío. Pues si yo estaba aquí. ¿Cómo me escurrió? Me cago en todo. ¿Qué pasa, mi niña? Ven aquí, mi niña bonita. Ven aquí, mi dulce princesa. Ven aquí. ¡Antonio! Te estoy abrazando muy fuerte. Te estoy abrazándola más. ¿O qué pasa? Que te estás follando a otro. ¿Puedes comparar abrazos? ¿Qué? Que te perda, que te escuches. Que tengo la novia la más bonita y la que me deja con una mierda delante de todos mis colegas. ¡Payasa! Eh, Jesús, tío. ¿Qué pasa? Hostia, tío. ¡Payasa! Pero yo que he dicho, colega. Pero yo que he hecho un abrazo. No puede goler. Antonio, ¿podemos hablar? Antonio. 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 Jesús, ¿podemos hablar un poco más para allá, tío? Es que aquí huele mal, ¿no? No huele como a zorrilla, tío. Huele como a puta, ¿verdad? El mayor contento que me pegó mi novia la primera vez fue cuando me intentó matar, que me intentó matar dos veces. No sé si alguien quiere contar alguna intimidad suya tan fuerte como esta, ponerse aquileses o el sitio. Como el de Jaén. O me va saliendo de Cádiz, también. Digo, para el siguiente monólogo pone el objeto, ¿no? El mayor insulto que me hizo ese tío, el dolor más grande fue cuando me intentó matar ni la primera vez ni la segunda. Fue la primera vez que me insultó delante de todos tus colegas y ¿sabes lo que más me dolió? Te vas a una cosa parecida. Tú vas a un coro. Y yo de niña aprendí que el mayor insulto en tu vida como mujer iba a ser puta. Ahora de mayor pienso otra cosa. Pero que me diga, puta, el tío el que estoy enamorada, que hace media hora estábamos aquí comiéndonos la boca. Ahora viene aquí y me dice, vaya, se me escupe cuando me mira. Y ahora me dice, puta, frente a todos sus colegas, ¿cómo queréis que reaccione? Querida sociedad, ¿me calla la boca? Soy una puta, meta la mierda, tío. ¡Meta la mierda, tío! Eh, eeh, eh, 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 eh! ¡itées mi Sher ep tal, cáteria! Eh, 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 tío, los regalos, por lo menos. Déjate el regalos yo. Hicpero que soy un tío maltratado que también existimos, vale, facta existen. Psicológicamente nombres también somos maltratados y eso no habla nadie. Bueno Antonio, ¿serías maltratado? No sé, pero la mujer es maricón un rato, ¿no? No, primo, un maricón. La novia le dice yo maricón, gilipollas. Yo maricón. ¡Chupame! ¡Eh, eh! ¡Chupame! ¡Chupame! Hablas con mis colegas cinco minutos y ya vengo. ¡Que no me grites mal! ¡Tengan dicho ya! ¡Suéltala a los huevos! ¡Que caete ya! Hostia, tío, las tías. Vale, ya, contamos. ¡Ey! ¿Pudimos unos pases ahí? ¿De verdad crees que yo maltrataba a Antonio? Bueno, hay gente que queda en este salón si lo está pensando. Mi ex maltratadora dice que este monólogo es mentira. Que me lo he inventado todo y que era todo igual, pero al revés. Supongamos que yo soy lo que dice Antonio, ¿vale? Yo soy la maltratadora y él es el víctima. Entonces, si yo lo maltrato a él, él tendría que tener miedo a mí, porque soy la maltratadora. ¿Por qué me hace esto? ¡Chup! ¡Eh! Tú a una persona que le tienes miedo, en tu vida vas a ser capaz de hablarle así. ¡Cinco minutos y ya voy! Y se va con sus colegas dos horas y no te acaba cinco minutos. Tío, me voy a ir, ¿vale? Me voy a ir, que mi novio me están mirando, que mi novio se pone muy mal. Miren, chicos, chicas. La violencia nunca tiene dos versiones. Solo tiene una. Quien ejerce la violencia y quien la enfrenta, ¿vale? Porque esta violencia machista aquí está montada. El bullying es lo mismo que la violencia machista. El racismo, la homofobia, lesbofobia, transfobia, violencia institucional, violencia transfamiliar. Quien tiene todo el poder se coloca aquí y jode a alguien que está aquí. El conflicto es otra cosa. El conflicto es necesario para poder vivir, porque la vida en sí es un conflicto. Me pasa como es todo el parejo. Hay una necesidad, él tiene otra, tenemos un conflicto y podemos hablar. Pero desde aquí es muy difícil hablar. Que queréis escuchar la versión del Antonio. Ojo con la versión del Antonio. No se os preocupéis, que se lo cuento yo. Cuando mi novio me hace ese... ¡Cinco minutos, me voy! Si viene más tarde, te juro por mi madre que te retientó la cara. Y la gente, joder, con la pavela, con el Antonio se ve chungo, pero es que la tía también tiene una pinta de maltratadora. ¡Que me voy, Antonio, me voy! Dos horas dejé esa frase y nunca me fui. Porque yo venía y aprendí a esperar como la princesa en los cuentos. Y os juro que yo trataba de irme, pero es que no estaba enamorada de una bestia. Antonio es un tío normal y corriente que también tiene su lado bueno, joder, que no es un maltratador todo el rato. Me voy ahí, Antonio, me voy, ¿eh? Y cuando daba tres pasos sentí una fuerza que me tiraba para atrás. Y ve este pensamiento en modo lavadora. Yo he dicho, yo he hecho, la ropa mirado. Mira, cuando pasando ahora estoy más cabra conmigo, mi mamón no me tiene valor de irme que con él. ¡Tío, vamos! ¡Eh! Oye, pásame el teléfono psicólogo ese. El hombre mal tratado. ¡Venga! ¡Salud, Dios! Y viene más despacio, Antonio, tío. Antonio, ¿por qué me miras con esa cara? ¡Venerme a reírte con tus colegas que me has insultado, Antonio! ¡Que me has dejado con una mierda! ¡Shhh! ¡Que no me grites más, tío! ¡Que me estás montando el pollo en mitad de la calle! ¡Que me estás mirando todo el mundo y yo no soy como tú! ¡Que a mí no me mola que me miren! Cuando llegué más al parque hablaba. Camino al parque, había diez minutos. Él empezó a caminar delante de mí y yo detrás de él haciendo una pregunta, intentando que me agarrara la mano y el tío callao. Al llegar al parque pensé que todo esto iba a pasar. Pero llegar al parque fue mucho peor. ¡Guau! ¡Ahora se ha hecho silencio, eh! ¡Hombre, no te jodes! ¡Es que lo que estoy haciendo es muy incómodo! Yo le llamé a esto que nací a mi novio, silencio asesino, porque me mató en vida. ¿Sabes cómo se llama esto durante la terapia moderna? Que te hagan la ley del hielo, que parece frozen. O que te hagan la luz de gas, que suena poético. O que esto forma parte de una relación tóxica. Esto no es tóxico, esto es violencia. ¿Qué quieres, que hablo tres segundos con un hermano álago? ¡Ah! ¡Hasta una hora si le daba la gana! ¡Antonio, me dijiste que íbamos a hablar! ¡Antonio, deja el pie ya! ¡Deja el pie ya, nene! Me dijiste que íbamos a hablar, me han dicho de todo esta noche. ¡Miramos que sea la cara de mí! ¡Algo, Antonio, por favor! ¡Antonio, me quieres mirar la cara ya! ¡Nene, ¿de qué va? Oye, ¿no estás metrando ganas de que le den a Rafael en el aire para que el tú cambio de postura diga algo o haga algo? Decime la verdad. ¿Están entrando ganas, sí o no? Claro, ¿sabes por qué? Porque a cada acción siempre le viene una reacción. ¡Que me mires a la cara, Antonio, una bonitera vez! ¡Que me mires a la cara! ¡Que me mires a la cara! ¡Si pasa alguien la maltratadora de Jesús que te ha visto todo el parque pegándole a mi novio que no está haciendo nada con su gorro echado ahí! ¡O si Vox saca esta parte de mi modelo con sus redes sociales y en la moto de censuro! La que incite la violencia contra los hombres a la que hay que poner un pin parental y sacarla de este país es a mí. Y mi novio reacciona así. ¡Fuuu! 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 ¿No están entrando ganas de que le metan mis mis seis más? Es que mi hostia le va a gracia, tiene un objetivo que le voy a hablar y como no me dice nada, empieza a pegarle a empujón, a pegarle voces. ¡Fuuu! 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 ¿Todos hemos hablado? ¿Qué te pasa Antonio? ¡Eh! 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 ¡Que son mi forma tía! ¡Que son mi forma! ¡Yo no te grito! ¡Yo no te grito! ¡Pero si no te callas! ¡Que es que cuando tú hablas yo, ¿qué hago tía? ¡Aquí me quedo! ¡Y te respeto! ¡Y me pegas de hostia y me callo! ¡Callao! ¡Callao! ¡Que son mi forma! ¡No te grito! ¡No te grito! ¡Pero si no te callas la boca! ¡Cuando tú hablas yo qué hago tía! ¡Aquí me quedo! ¡Callao! ¡Y te respeto y me pegas de hostia y me callo! ¡Callao! 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 ¡Bueno siempre no llora el puto drama colega! ¡El puto drama colega! ¡¿Por qué llora?! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Mi vida! ¿Tú qué piensas que soy una puta mierda? ¡Pame! ¡Que te dije que Jesús me copiaba los pasos! ¡Ah, no te acuerdas! ¡Ella no se acuerda! ¡Ahora no se acuerda! ¡Ella no se acuerda! ¡Yo me acuerdo todo lo tuyo con tus colegas! ¡Y tú de los niños no te acuerdas! ¡Entonces qué soy, tía! ¡¿Qué soy?! ¡Una puta mierda! ¡Que no puedo bailar a pregar sin que mi novio y alguien me lo recuerde! ¡Ni siquiera Jesús me ha hecho la colega! ¡Me quedo solo en la pista de baile! ¡Me cago en la hostia, tía! ¡Dime a la cara si soy una mierda! ¡Dímelo! ¿Eres una mierda, Antonio? ¡Dímelo! ¿Soy una mierda o qué? ¡¿Soy una mierda o qué?! ¡¿Soy una mierda o qué?! ¡Papá! 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 Cuando me dijo la psicóloga Pamela Si recuerdas las peleas con tu novio ¿Qué sensación física recuerdas? Y digo ¡Ay, Mari Carmen! Yo me acuerdo que me temblaba el cuerpo del coraje porque en ti no me jala y me dice ¡No! Cari, no temblabas por coraje temblabas por miedo Pues no es normal tenerle miedo a la persona a la que amas Sin embargo, desde que somos criaturas hemos normalizado que a quien nos cuida o a quien nos educa hay que respetarle pero con un poquito de miedo ¡Rin! ¡Rin! ¡Apaga el teléfono! ¡Soy que apaga! ¡Apaga el teléfono que estoy muerta de miedo y el miedo te paraliza! ¡Pero mi novio no ve el miedo! ¿Sabes qué de mi novio? ¡Estás gilipollas! ¡Apaga el teléfono! ¡Lo tiene ahí! ¡Cógelo ya! ¡Apaga el teléfono! ¡Apaga el teléfono que lo tiene aquí! ¡Ay! ¡Y al que tú últimamente ni te acuerdo que te cuento ni dónde ponen las cosas! ¿Estás con otro tío o qué? ¡Ah! ¡Ya me voy a perder el vento! ¡Ja! ¡No! ¡No te lo digas! ¡Yo es que soy gilipollas y me chupordeo! ¡Soy gilipollas y me chupordeo! Tira el teléfono a suelo por no partirme la cara Golpea el bando al que estoy sentada por no golpearme a mi Es capaz de reventarse el novio y la pared más próxima cuyo mensaje es «Mira lo que me hago por no hacértelo» cuando vamos con la moto en el coche le digo Antonio vas muy rápido para bajar la velocidad Antonio me está muy miedo que bajar la velocidad sube la música empieza a cantar me voy Antonio me voy me voy porque hoy te pego tú me arrampas el móvil y estamos locos y me voy a mi casa y hemos terminado ve a mi casa te lo he dicho ya que ya sabes de dónde vino ¿qué quiero en el fondo ahora mismo yo que pase? que vuelva ¿no? yo quiero que venga otra vez pero yo no quiero que venga el Antonio este que me trata mal quiero que venga el Antonio y ver que yo me enamoré ese chico tierno dulce sensible que llora conmigo que me dice cuánto me quiere y que toca pasar esta noche lo podemos olvidar entre los dos porque el amor todo lo puede el amor todo lo cura por amor todo se perdona y me quedé seis años esperando ese Antonio en cada pelea fue peor que esto en cada pelea Antonio se hizo cada vez más grande me hizo sentir cada vez más pequeña más mierda y más confundida que yo con 18 años me miraba en el espejo y es que no me reconocía hasta que empecé con mi padre a trabajar en una rana del pueblo de Allao y me era un gana estudiar periodismo y Antonio me dijo que era un trabajo de putas que él hiciera entre él y la radio sí chavales que para Antonio estaba de putas un grupo de escabos era de puta un viaje y fin de curso era de puta una actividad como esta siempre que yo estaba con él sabía en su cabeza con quién estaba yo en la cama con otro ¿cuál es que yo siempre lo elegí a él? no amiga no taekwondo no reidán pues esta vez elegí la radio porque la radio me escuché mi voz interior que es la primera que te rompe cuando te maltratan y cuando me di cuenta que no era tan tonta como él me decía agarré valor y elegí la radio y ahí fue cuando me intentó matar dos veces que por qué no le conté nada a mis padres Dios mío en mi vida pero qué queréis que le contara a mis padres si la que pegaba hostia era yo qué queréis que le contara a mis padres si mi madre muchas veces me decía ay Pamela hija qué adolescencia más mala me estás dando nena qué mala foda tenés todos los días al que ves tú no olvido cómo te aguantas mi propia madre qué vería mi madre entre Antonio y yo para pensar en mi madre esas cosas y no pensar que estaba yo sufriendo qué queréis que le contara a mis padres si la primera vez que me intentó matar que me agarró de aquí lo primero que pensé Pamela tía pa' qué la dice una de sus familias tía tú pa' qué lo provoca pa' qué lo provocas pensé si a mí Antonio me hubiera matado me hubiera muerto por culpa dije las cosas que olvidar no hay pasadas páginas y me fui a Málaga como decía mi abuela me fui a Málaga pasé tres años empecé mi carrera comunicación audiovisual y yo nunca le conté nada de esto a nadie porque yo no pensé que tenía nada que contar yo pensé pues éramos Antonio y Pamela los dos raperos los dos poligoneros los dos adolescentes pues ya está era muy intenso ya está no tengo nada que contar él me pegaba yo le pegaba él me gritaba yo le gritaba era un pelea de pareja bueno si hubiera sido en 2021 ¿sabes qué hubiera dicho yo? bueno chicos, chicas tuve una relación tóxica pero todo bien ya me he desintoxicado y estuve muy bien ya está hasta que apareció mi idea mi compañera de casa con su novio cuando este tío entraba a la casa y la miraba con cara de asco delante nuestro le soltaba una bordería y luego se giraba automáticamente que se reía con nosotros nos contaba un chiste a mí cada vez que ese tío hacía esos giros se me agarraba el mundo del estómago hasta que un día me encontró sola me dice niña ¿qué haces artista? y mi novia me ha puesto la ropa y digo tú tú puedes estar a la universidad viene como a las 7 esa está por ahí puteando dijo puteando pegó el portazo yo escuché como arranco el coche para ir a buscar a mi amiga y fui yo la que acabé en el suelo llorando con un shock de estrés postraumático me ha encima y cuando entraron mis amigas y me vieron ahí en el suelo no llamaron a la ambulancia llamaron al 902 que era el CD16 y me voy al día siguiente yo con una psicóloga de mujeres maltratadas digo puta flipa de la cabeza a mí un tío me levanta la mano y me dice la psicóloga Pamela yo anoche hablé con tu amiga ¿sabes? y en la vida no solo duelen los golpes cuando la psicóloga dijo esta frase yo lo juro que me hice la chula pero yo sentí que es como la pieza de un culo porque yo en mi cabeza tenía fotos con Antonio desde momentos buenos regulares terribles y hermosos que allí intentaba armarme el puzzle para mirar mi adolescencia y me faltaba una pieza que fue esta frase digo si Maricarmen en la vida no solo ven los golpes es que los golpes se los pegaba yo Maricarmen que el amigo se quedaba callado yo me liaba hostia con él dice Maricarmen Pamela ¿sabes que en la vida cada acción le corresponde una reacción? digo pues tú estás muy estudiada Maricarmen y voy a tener terapia contigo para que veas que yo no sé como esas mujeres pero no fui a una vez chula fui a cinco y en ninguna de porque esas mujeres estaban contando literalmente mi vida el escenario era el barco de un parque era la cocina de una casa cambiaba los personajes el Juan Antonio Brey que es poligonero de un barrio en Colobeja era Julián abogado de clase media alta de Madrid pero que vivía en Málaga pero todos hablábamos de lo mismo de silencio asesino de sentirnos como atrapadas en telagaña de sentir que las violentas siempre éramos vosotras y lo que es que todas las mujeres todas menos yo tenían criaturas en común con sus maltratadores si yo estoy aquí hoy con ustedes porque le dije a mi psicóloga que quería contar mi historia para intentar prevenir que no haya ni más Camela ni más Antonio porque a mí en el instituto nunca me hablaron de esto pero si yo tuviera hijos con Antonio no podría estar aquí porque estaría protegiendo a mis criaturas de su propio padre su hija sí hasta escaparme con ellos como hizo Juan Arriba porque un tío que le hace esto o la mitad de esto la madre de su criatura me da igual que le haga delante que le haga detrás porque la violencia es la lectiva es como el wifi muchas veces que ni se ve ni se toca cuando ese padre de esas criaturas que tanto quiere él a sus criaturas están sus criaturas en el colegio en el instituto y le dice a la madre sus criaturas eres una puta mierda que no vales buena payaso no os preocupéis que esa frase se acaba de ir para arriba porque esto forma parte de la escena del teatro pero esa frase de una casa se queda vibrando 24 horas 7 días una fórmula matemática exacta que nunca nos enseñaron es que su nombre es un maltratado en su vida puede ser un buen padre yo se terapia dos años cuando me cae el cuerpo me dice la gente Pamela que parece más joven ahora que con 15 digo tía es que necesito un peso de encima que siento hasta como alas pavoladas las raci dos pinceles que no me hice con vuestra edad me la hice con 20 y tanto no sé mis padres si me dejaban no me dejaban mi novio bueno que no solo fuera estética recuperé lo más bonito que tengo en mi vida lo primero que me roba Antonio la sonrisa no solo cambié por fuera cambié por dentro me abrié la vida y me volví a enamorar y me enamoré Lolo es mi expareja que Lolo y yo nos conocemos desde mi pueblo y antes que me hicimos muy colega pasamos tres tomando café me dijo Lolo un día chiquilla nos podemos ir a cenar es que a mí los cafés me están pegando una taquicardia y yo no sentí daño porque cenar con un amigo es como muy íntimo y yo con un colega mejor un café una Coca-Cola y cuando yo voy a llevar me encuentro a Lolo con una mesa con Belica y yo chiquilla tú cuando quieras irte te vas que si el canto no te ha hecho mucho daño pero yo desde que somos amigos me da un poco de que soy vamos que que llevo tres años que estoy súper enamorado de ti Lolo, tío llevas tres años esperando a decirme que le mono que tío más raro porque sentí un mariposa en el estómago y nos hicimos novios y era tan diferente a Antonio era yo que le preguntaba Lolo, mire qué vestido es muy corto, ¿verdad? porque si me agacho así chiquilla, te estoy viendo el vestido corto como si te lo pones más corto como si te pones cote si no te lo pones si te arrapas firme le digo, guapo yo estoy enamorado de ti ¿por quién eres? o por las cosas que te pones o por las cosas que te dejas de poner que tío es más raro yo le enseñaba mi facebook mi whatsapp digo, tómalo mi móvil para que confíes en mí chiquilla yo confío en ti si no confío en ti vaya bollazo si quieres que te diga este es marciano y no le damos el discurso fluir él me decía chiquilla si hemos quedado bien pero a última hora quieres cambiar de planes o irte con tu amigo pues tú me llamas o no me llamas y fluimos tranquilamente y con esto de fluir dos días sin vernos digo, lolo estoy fluir no mola, lolo quedamos dos días sin vernos que tengo un momento mira, hay un colega de la facultad cojo el siguiente tren para el coventa voy a verte chiquilla escucha no coja el otro tren quédate con tu amiguillo de la universidad y te tomas tu cafeillo llego yo mañana a tu casa con churricos con chocolate y fluimos tranquilamente ¿y qué te vas a quedar haciendo ahora? ah, jugando a videojuego ese ya no te aburras tú de ese videojuego ¿verdad, eh? ya bueno, ahora me estoy aquí con mi colega yo por cierto soy un tío, tío Camila Fácula de una época se tiraba los tejos eh, pues no me extraña con lo guapa lo graciosa que tú eres digo, a mí este no me quiere a mí este me dice lo de fluir va a fluir con otra por eso no le importa que me quede con un colega que hace tiempo me tiraba los tejos el día que llego la hora de cogerme a la radio 15 minutos yo me lo viví como una hora cuando llego no se encontró con Pamela se encontró con Antonito ay, no me lo puedo creer pensabais que el trauma más grande que me dejó Antonio fue cuando me intentó matar y queréis que os lo cuente o queréis que el trauma más grande que me ha dejado a mi Antonio en la vida fue la última malicia que me pegó que me dejó yo fingí caerme de la moto o creéis que lo peor que me hizo Antonio en todos 6 años fue violarme lo peor que me hizo Antonio y que me ha costado mucho tiempo quitármelo es que me convertí en un exactamente igual que él pero con lolo sí, que a mí Antonio me violó porque estaba tirado vamos a hacerlo no tía vamos a hacerlo no, vamos a hacerlo Antonio ya lo hacemos mi madre me ha explicado lo que es la sexualidad Antonio y no es el porro que tú ves mi madre me ha explicado que la sexualidad no es solo esto y tú y yo lo hemos hecho todo ya que nos falta lo de la penetración y de Antonio yo no estoy prepara para eso te va a dar miedo los huevos tío eso es porque no me quieres cuando una pareja se quiere se lo demuestra cuando los cuerpos se juntan las pieles se mezclan cuando dos se hacen uno y bla 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 porque yo con la otra con mi ex si lo hacía a mí cuando me dijo la otra me entró en mi cuerpo una otritis otritis una palabra que me la he inventado yo que solo con la otra y la otra lo hacemos pero ya y fue un comprobar preservativo lo compré yo y se quedó fuera y el día siguiente por olivo de mi pueblo y yo tuve mi primera vez y la verdad es que yo no vamos que no quiero hacerlo pero es como le voy a decir yo ahora que no porque ayer me dijo de la otra que por algo que yo no me dijo de la otra y además mi madre me dijo que la primera vez que yo fuera a hacer esto pues que yo estaría nerviosa porque es mi primera vez que nunca lo he hecho pero es que estoy confundida me dijo mi madre que si estaba confundida mejor no lo hiciera porque una persona confundida Antonio me estoy rayando me estoy rayando me estoy rayando nene ¿podemos parar un momento y hablar? hombre claro lo paremos podemos no tía yo paso yo paso yo prefiero que nos vayamos la verdad yo te veo te veo todo fría además no sé si solamente estás enamorada de mí yo no sé si es que ayer me dice que sí ahora no lo sabes te pones distante conmigo tú no confías en mí realmente eso es lo que pasa cuando una pareja si quiere se lo demuestra ¿sabes? vámonos para Andujas si te quiero Antonio si te quiero no tengo que demostrarte nada Antonio Antonio si te quiero que esto es por mi culpa o por mi culpa y se levanta la verdad me empezó de besos y yo tía Antonio perdóname que ayer te dije que sí y ahora que no te estoy mareando ¿verdad? eh, eh tranquila mi vida no, no, no si tú no quieres que lo hagamos pues no lo hacemos tío yo en mi puta vida haría algo por hacerte daño tío y yo tío que lo ha entendido colega que mi novio lo ha entendido que me va a respetar eh perdóname voy a tener que parar la obra ¿vale? perdóname no quería hacer esto pero tengo que pararlo lo siento no os preocupéis que siempre lo hago ahí Carmen no te asustes lo hago siempre con adolescentes lo paro siempre claro vamos a ver voy a hacer ahora mismo la primera vez que Adónimo me violó profesorado no hay Carmen como ha dicho que va a ir a ver hasta aquí ya no os preocupéis que eres profesorado porque estas criaturas cuando yo digo violación han visto un bordo ya tan violento que lo que yo voy a hacer en tres segundos no es nada lo que han visto ya no os preocupéis esta escena no va a dedicar a la chica porque como digo mi primera relación con la chica o salió ¿no? esta escena va a dedicar a los chicos heterosexuales que aquí te va a contar que Adónimo hubiera estar sentado ahí pero nada que Adónimo y el maltratador hubiera estado sentado así viendo lo que yo voy a hacer ahora os lo juro que a mi historia no me hubiera llevado porque hubiera llevado a entender y cuando una tía decimos que no es que no que si una tía estamos en el momento calentón estamos enrollando y estoy diciendo sí vamos a seguir y de la verdad te digo que no me tienes que parar tío o sea eso que nos enseña la opción es eso se le baja y no sé eso se le baja o no se baja se sube se baja igual no pasa nada y si al rato otra vez lo que somos novios torteando y al rato tenemos un impulso como que le doy la mano para que podamos enrollarnos y lo volvemos a intentar y al rato digo yo otra vez que ahora quiero seguir pues tú no estás contas de decir voy a hacer esto derecho a decir que no me está entendiendo ¿verdad? las mujeres tienen derecho a decir que sí que no las veces que lo ven las van lo que tienen que hacer los chicos pero sexuales es a partir de una manera de la que la mujer está la mujer de la opinión y no pasa nada porque esto ha pasado a un tío que una tía dice que sí pero lo que dice que no es lo que sí es lo que no y por eso me dice lo que he dicho que estoy violando ¿eh? ¿haber dicho lo que acaba de pasar que me dice que no te preocupes si el cliente todavía no habría algún aspecto de la vida hasta ahí bien ¿no? o pido que os está muy bien o pido una cosa con su grupo me os está muy bien habría un momentillo un poco difícil como digo pero no todo bien ¿eh? ahora os puedo pedir por favor en esta escena de unos minutos y medio si os podáis contar mejor todavía porque si os escucháis un reírse por aquí ¿sabéis qué pienso que ha entrado? Antónimo así que os pido por favor que para mí es fácil contar esta lengua que hay que sentir entre otras y que yo escuchen ¿vale? ¿podemos hacer el tacto de que les miréis un minuto y medio y no me voy a sentir el reír o rodillas o a lo mejor que sí ¿podemos hacer desacuerdos? por favor sí claro eh bien mi novio mi novio no entendí o sea es que mi novio mi novio es un tío que me va a respetar y pasamos un día en etapa de los olivos tío tú me respetas yo te respeto nos queremos tío aquí ya está y si no sé pero este día ha sido tan bonito tío que antes de irnos aquí me va a dar el último beso ¿no? y ese último beso fue tan bonito yo sentía que el tiempo se paraba que Antonio yo nací una única persona con ese beso tan largo y tan bonito hasta que empezó a meterme las manos por debajo del sujetador y a empujarme suavemente mientras me besaba el cuello hacia el suelo yo le dije a Antonio no déjame Antonio me dijo que me relajara que me iba a gustar le dije a Antonio sentí como veinte piedras que me caían en el cuerpo quería gritar y salir corriendo de ahí y la voz no me respondía Antonio me dijo que me relajara que me iba a gustar que era mi novio y que él me quería aunque nadie en este mundo y me dijo que con esto sería suya para siempre me dijo cosas en el oído que me resultaron súper anquerosas pero me dijo otra tan bonita me dijo por primera vez te amo ustedes creen que yo me levanté y dije oye Antonio tío ¿qué me has hecho? ¿qué me has hecho Antonio tío? Antonio Antonio me ha violado yo no quería que mi primera vez fuera así nunca me la había imaginado así Antonio ¿por qué me has hecho esto tío? ojalá aquella Pamela adolescente que yo fui hubiera sido capaz de decirle eso a Antonio en ese momento pero me bloqueé tanto que me lo dijo la psicóloga y después me dice tú fuiste víctima de una violación digo tú eres giliposa María Carmen ¿cómo me va a violar mi novio? hija mejor me parece un poco pero eso me ha violado me dice María Carmen escríbemelo mi novio me violó con todo el amor del mundo y cuando leí esa frase me fui al baño a vomitar y he tenido vaginismo más de 10 años en mi vida y vaginismo no es ninguna enfermedad es una disociación entre el cuerpo y el deseo que yo quería y de repente mi cuerpo se cerraba y esto me lo dejó Antonio pero no fue lo peor que me dejó Antonio lo peor que me dejó Antonio es que me convertí en una exactamente igual que él pero con Lolo un chico que no es machidulo ¿no? que es tierno que no es celoso el día que llegó tarde 15 minutos me lo le vi como una hora y cuando llegó no se encontró con Pamela se encontró con Antonita no viene este tío colega me cuelga el teléfono que era muy importante que yo para que no me coja el puto teléfono a primer estreno no me cago un poco ay que viene más despacio pero de qué va este tío ay como viene viene riendo encima que llevo una hora aquí esperando me pregunta qué le pasa me pregunta qué le pasa chiquilla que después de una hora tarde chiquilla que que no hay más frases que chiquilla que chiquilla cariño no me toques no me toques no me toques ah que qué me pasa tú sabrás lo que me has hecho tú sabrás lo que me has hecho Lolo llevo aquí una hora como una filipolla esperándote ay que llevo 15 minutos bueno 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 el tío sí me fin y conmigo yo el reloj Lolo que no te estoy gritando pero si no te callas si no te callas piensa en lo que me pasa o no pues cállate ya dame el teléfono ¿por qué me colgabas tanto? Lolo ¿tú de qué vas tío? lo tiene aquí que te estás guiando no me toques hostia Lolo ¿con quién estabas hablando? ven acá para que que le pones le llama 50 veces porque yo que soy tonta ¿verdad? yo que soy gilipollas yo que soy gilipollas el bioma, siquiera hablamos mañana de eso, vete Lolo, vete, vete y déjame con la palabra en la boca, que nadie me quiere, que es verdad que me la presentó el otro día al día siguiente le pedí perdón a Lolo de rodillas con un móvil nuevo y Lolo me perdonó y todo fue como antes, no como antes, no mejor que antes que Lolo era un chico muy bueno y yo me me lo tragaba para mí, hasta que pasaron ocho meses, estábamos muy bien pero fui a una fiesta y lo he hablado con unas muchachas y digo, uy, qué contento está con esas muchachas joder, lleva ignorándome ya un ratillo y no me dice que vaya para allá, va a presentármela o algo la morena, cómo se está riendo este colega y ya me fui para el moda Antonita cuando vi que se estaban cambiando los números de teléfono le cogí el teléfono de todas las nenas se lo reventé y lo disuelve mientras caía el móvil al suelo me decía son mis amigas del colegio que querían conocerte